Pájate la policía, pájate la guía, pájate Pido que todos los días sean de sol Pido que todos los viernes sean de fiesta Pájate, pido que vuelva soltando un perdón Si yo no escondo ojos secos Volando en el día Pájate, pido que todos los días sean de sol y 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